hola cómo están y bueno vamos a ver esta herramienta de patrón que nos faltó sí y bueno tiene que estar seleccionada la estrellita o con p también le puedes seleccionar al tach lo que vamos a ver es que podemos tener algunos de los patrones que ya están predefinidos acá prediseñados vamos a ver alguno es parecer este por ejemplo este sí y lo que hacemos es que observa como cuando inmediatamente me pongo aquí y con la tach pues ahí voy a estar generando uno puedo generar otro sí y por ejemplo si los quiero mover y sacar de escena no puedo hacer eso porque es una especie de ciclado que hace no se mete en una dimensión y sale por la otra etcétera esa sería la primera forma de generar un patrón si mientras tenga aquí y attach puede estar jalando esto en repetidas ocasiones esto determinado momento nos puede ayudar muchísimo pero hay otra forma de hacerlo que pienso que es la más creativa porque esto ya están prediseñados no digamos que yo tengo pues cualquier cosa que haga aquí no voy a hacer algo muy sencillo y lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo ya lo tengo seleccionado si tengo que venir otra vez a cada patrón si y ahora hacer clic aquí y si observas ya cambió la referencia si ahora cada vez que yo presione este y attach observa que voy a tener este ya como patrón si ahora este va a ser mi patrón en el cual voy a este basarme pues para hacer algo no eso te ahorra muchísimo trabajo si pues a la hora de quieres repetir una flor para hacer un jardín completo y todo no estar haciéndola de una por una y básicamente esa herramienta funciona así es muy sencilla de utilizar y te puede dar muchas muchas utilidades ahora aquí por ejemplo este me faltó mencionar algo digamos que yo quiero regresar a este no y vamos a hacer uno más pequeño este está enorme también nature nature vamos a hacer este que estábamos usando por acá ya saqué otro y voy a hacer el patrón ahora si yo cambio por ejemplo aquí fíjate como si le pongo este este dice use palette color lo que va a hacer es que el color que yo tenga seleccionado lo va a tomar en este caso ese color verde no entonces vamos a hacer la prueba si yo le cambio a rojo si se va a poner en rojo si yo le cambio este otra vez a use box el color si va a regresar no en caso de que usaras alguno de estos patrones también aquí recuerda que puedes cargar ciertos diseños ciertos modelos y usarlos como un patrón también no por ejemplo este árbol cielo sí que hicimos en una de las lecciones pasadas yo lo pudiera cargar como un patrón sí y de igual manera pues modificar esto sí y fíjate darle acá y es el mismo sí pero en el color de la paleta no entonces bueno básicamente para eso sirve esta esta herramienta de patrón hay más cositas que pudiéramos tal vez checar pero lo más importante hay que este trabajar en la herramienta dominarla sí y esa es la herramienta de patrón ya estamos por terminar nos faltan unas cuantas cositas un poco ver este erase este un poco ver paint y este terminar de ver un poco esto de axis y el mirror y eso bueno entonces vamos a la siguiente lección espero que te guste esta y nos vemos en la próxima